Apareció finalmente este mendocino que había viajado a Japón para ver un partido de Independiente de Avellaneda y que la familia, por supuesto preocupada y alertada por la desaparición del mismo, empezó a hacer sus trabajos pertinentes para poder dar con el paradero de su familiar. Bueno, finalmente apareció. Pablo Lanzón debía regresar el 13 de agosto. Como no llegó, allí es que sus familiares deciden iniciar la búsqueda. Incluso debían tener una comunicación con él cuando hizo una de las escalas en su viaje. Como eso tampoco sucedió, es que la preocupación fue increyendo. Lo cierto es que ya apareció este hombre que se había ido a ver un partido de Independiente de Avellaneda contra Cerezo Osaka, que se disputó el 8 de agosto. Exacto. Pero su última conexión debía ser en Estados Unidos, mientras hacía escala en el aeropuerto para volver, pero el contacto nunca se dio y allí empezó la preocupación de la familia. Claro. En la terminal aérea, Pablo presenció, así se dice, disturbios entre los hinchas de los equipos de fútbol. Luego subió al avión, sufrió un ataque de pánico y se encerró en el baño porque se sentía perseguido. Bueno, allí es donde la policía aeroportuaria procedió a detenerlo y fue llevado a una comisaría donde estará 20 días preso. Ahora su familia espera poder viajar a Tokio para reunirse con él. Y ver cuál es la situación, ¿no? Esto de qué fue lo que detonó, que ahora él tenga que estar pasando 20 días o que tenga que pasar 20 días en prisión allí en Japón.